La vida es difícil Ay mi amor, te amo, te amo Yo también te amo Es el amor pa' siempre True love comes around It doesn't matter if it's Spanish, English, French, China My heart is bound to this beautiful sound Open your heart Maybe you'll find your love right from the start There is no plan If you fail, you try again Ay mi amor, te amo, te amo Ay mi amor, te amo, te amo Yo también te amo Es el amor pa' siempre Dolores says goodbye Please don't you cry But soon I'll be back With another track Give me the light Everybody Ay mi amor, te amo, te amo Yo también te amo Es el amor pa' siempre Yeah Yeah Come on La vida es difícil Ay mi amor, te amo, te amo Yo también te amo Yo también te amo Es el amor Yeah Don't over and be right